tenemos el sugar de cover gear vienen tres colores vamos a mirar sus presentaciones tenemos un color no uno de los más vendidos acá lo tenemos y lo encuentran disponible entren en la página en cover gear y ahí le sale todo lo que está disponible de esta marca y lo que acabó de llegar